Maleta de músico a causa alarma en el aeropuerto Hato. Movilización grande a tu lugar después de merdía. A lograr rescatar a hombre con aquella 16 días arriba a la mano. Pronto, por comienza a comprar número de autos. Y diseño para este gran nuevo, TACLA. A terminar la relación de trabajo con los 64 años que tienen tiempo en casa. Tienen preocupación para mangelar con la droga a través del mercado. Y la telecomunicación FLO está patrocinando la Olimpiada Caribe en la Corsal de Carifta Games. Migrantes en la frontera con México no tienen miedo de el presidente elegir Donald Trump. Música 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 Música